Luego de asegurar que se han logrado 85 identificaciones de personas desaparecidas, Jeska Garza Ramírez aseguró que los trabajos continuarán incluso después del cambio de gobierno. La coordinadora del Centro Regional de Identificación Humana aseguró que hay presupuesto suficiente para garantizar que los laboratorios continúen trabajando con normalidad, con la salida de Miguel Ángel Riquelme y la llegada de Manolo Jiménez Salinas. En esta administración del gobernador Riquelme se lograron exhumar la totalidad de los cuerpos que se advertían de las fosas comunes en el Estado, que digamos era la primera parte del gran proyecto de exhumación masiva que se tiene. Se continúa constantemente con el análisis post-morte, se está dejando la suficiencia presupuestal para que continúe la operación sin contratiempos de cada uno de los laboratorios que integran el CRIH. La búsqueda no cesa si no encontramos también la totalidad del cuerpo de una persona que por lo general encontramos lamentablemente estos escenarios en las fosas de inhumación clandestina. Dijo que durante los últimos tres años se han logrado exhumar 1.300 cuerpos, se han realizado 85 identificaciones y se continúa con la campaña masiva de muestras referenciales a todas las familias que están buscando a un ser querido desaparecido. Hemos estado constantemente saliendo a otros estados, debido a que el fenómeno de la desaparición tuvo movilidad, justo ahora nos encontramos exhumando ya del lado de la laguna de Durango donde creemos hay un potencial importante de cotejar la información genética de esos cuerpos con las familias que se tienen registradas en Coahuila, pero también estamos buscando del lado de la laguna de Durango a todas aquellas familias que buscan a un ser querido desaparecido. Con imágenes de staff para Telezócalo, Marú Valencia.